Hace exactamente cuatro años, Carmelo González llegó a los Estados Unidos proveniente de Guatemala. No está claro si llegó solo o acompañado con su menor hija. Algunos medios afirman que padre e hija llegaron juntos, otros por su lado sostienen que la menor llegó tiempo después de la llegada de su progenitor. Lo que sí está confirmado es que la menor y su padre vivían solos ya que la madre de la pequeña vivía en Guatemala con una hermana de la niña de siete años. El padre describió a su hija de nombre María González como una niña buena, respetuosa y tranquila. Padre e hija habían estado viviendo en el complejo de apartamentos hacía tan solo unos tres meses. El complejo es pequeño y relativamente tranquilo, con una gran población de origen guatemalteco. El edificio se encuentra junto a una iglesia pentacostal y a menos de dos millas del departamento de policía de Pasadena, en Houston. Según Carmelo González, el sábado 12 de agosto, él se levantó temprano y salió de su apartamento ubicado en el 1004 de Main Street, con rumbo a su centro de trabajo alrededor de las 9.45 de la mañana, dejando a su hija de 11 años sola en casa. Un poco más tarde recibió un mensaje por WhatsApp de su hija que decía que alguien llamaba a la puerta principal. Carmelo González, de 32 años, dijo que le envió un mensaje de vuelta a su hija diciéndole que no abriera la puerta. Ella respondió que no lo haría y que se quedaría en su cama. Después de eso, según Carmelo, nunca volvió a saber de María. Carmelo dijo que llamó a la niña por teléfono varias veces, pero ella nunca respondió. En su descanso para almorzar alrededor de la una de la tarde, Carmelo González se comunicó con viembros de su familia que vivían en el mismo complejo de apartamentos y le pidió que fueran a ver a María. Tanto la tía como el tío de la niña fueron a buscarla, pero no la encontraron dentro del apartamento, el cual tenía la puerta cerrada pero sin llave. Apenas se enteró de este hecho, Carmelo González salió del trabajo y llegó a casa poco después de las 3 de la tarde. Fue entonces cuando encontró el cuerpo de su hija envuelto en una bolsa de basura dentro de un cesto de ropa sucia que estaba debajo de su cama. Llamó al 911 y cuando los paramédicos llegaron a la escena, brindaron asistencia médica a María antes de declararla muerta. Un médico forense confirmó el lunes 14 de agosto que la causa de la muerte de María fue asfixia por estrangulamiento. También se determinó que la niña fue agredida sexualmente. La policía confirmó que Carmelo González, el padre de la víctima, no es considerado sospechoso en este caso porque se encontraba trabajando cuando ocurrieron los hechos. Según el padre, cuando llegó el departamento estaba revuelto, prueba de que la pequeña trató de defenderse. Ana Elizabeth Cetumul, madre de la niña, quien vive en Guatemala, contó entre lágrimas que su hija María Elena González de 11 años, migró a Estados Unidos por necesidad. Además, sostuvo que Carmelo González, padre de la niña guatemalteca, no es responsable del asesinato tras haberla dejado sola en casa. La congojada madre, entre lágrimas, se cuestiona por qué le hicieron esto a su hija de 11 años. Además, aclara que si la niña se fue a Estados Unidos con su padre, fue debido a la situación económica por la que estaban atravesando. Si el papá la dejó sola en la casa, fue por pura necesidad, aclara la señora. Yo lo único que pido es que hagan justicia porque no se debe quedar impune lo que le hicieron a ella, concluyó. El sargento encargado del caso dice que el ADN hallado en el cuerpo de la niña es clave en la investigación y será comparado con el de los sospechosos. Esta comparación es la que nos va a llevar a saber quién estuvo cerca de ella al momento del homicidio, agregó. La casa no mostraba signos de entrada forzada y la puerta estaba cerrada pero sin llave cuando los tíos de María revisaron la escena por primera vez. Carmelo y su hija se mudaron a Pasadena hace tan solo tres meses luego de vivir en Florida y Austin. El padre dijo que buscó esta ciudad porque allí tenía familia y quería que la niña creciera junto con sus primos. La pequeña era una niña muy dulce, un angelito, dijo un vecino. Ella acaba de celebrar su cumpleaños número 11 hace unas semanas y los vecinos le hicieron una fiesta, agregó. El área de departamentos tiene cámaras de seguridad pero es posible que no hayan estado grabando debido a las tormentas recientes, sugirió el jefe de policía. El asesino probablemente sabía que la niña estaba sola en casa en ese momento, agregó. Parece terriblemente sospechoso que el papá se va a trabajar y en 30 minutos tiene a alguien llamando a la puerta, concluyó el jefe de policía. Si te pareció informativa esta historia, por favor suscríbete y regálame un like. Gracias por verme.